Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, le acabo de cachar que se acaba de ir a... pues con un güey que le caché ahí. ¿Vadir Derbez engañado? Sí, mis cielas, al cantante le fueron infiel. No te muevas porque esta es una exclusiva. El día de hoy, en la madrugada, a eso de las tres y media de la mañana, Vadir Derbez hizo un en vivo contando lo mal que se sentía porque su novia, ahora exnovia, Diana Larume, le sacó la vuelta. Y el pobre estaba muy triste. Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, le acabo de cachar que se acaba de ir a... pues con un güey que le caché ahí. Y ahorita está en, creo que Pachuca o no sé dónde. Y pues está, ya sabe, cosas de relaciones tontas, entonces ya. Muy desagradable la... este, el tema. Pero sí. Y entonces ahorita ya está pedísima. Con este güey, con sus amigas y amigos y la fregada. Y uno aquí, ¿no? De pendejo. Pero bueno. Qué pendeja, sí. La neta, sí. Si quieres que la mandemos levantarte. No, hombre, ya. La gente que no vale la pena, ¿qué? ¿No? Pues sí. Pero para que vean. Para que vean. Mucha gente diría, pero ¿cómo te pasa eso? Sí, no sé qué es. Pues claro, o sea. El ser humano, muchas veces no. Hay que valorar lo que uno tiene, chatos. Para que vean. Pero pues sí, obviamente ya estaba. Ya me quería salir de la casa. Me vine a caminar por lo mismo. Hay mejores en Los Ángeles. Pues sí, pero... Cuando uno se clave y realmente está... Pues enamorado. Pues es como complicado, ¿saben? Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Ya va una cosa más allá del físico. Pero ya cuando la persona no tiene ni valores, ni moral, ni nada de eso. Pues ya, ¿qué le haces? Y aparte con un tiktoker. Dijo que él trató de buscarla para que le explique lo que pasó. Pero ella atinó a molestarse y a hacerse la indignada. Todo eso lo contó Badir en el en vivo. Y no le deseó el mal. Solo dijo que la vida se encargará de cobrarle. Porque eso no se le hace a nadie. Las cosas se dicen de frente. A lo que las fans de Badir fueron a reclamarle a su Instagram. Y parece que a ella le avisaron. Ya que a los minutos ya había borrado todos esos comentarios. Que supongo para ella eran comentarios ofensivos. Pero la verdad, ni tanto. Las chicas fueron muy respetuosas. Entonces nos preguntamos. ¿Con quién fue? ¿Con quién esta chica metió la pata? Y aparte con un tiktok. 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 Y viendo sus redes, ella ha estado pasando mucho tiempo con la Pride Crew. Entre ellos, Naim. Orson. Libano. Y pues, Yashlem. ¿Hashlem? Este último un poco sospechoso. Miren esto. Claro. Y en cuanto me conteste, yo le voy a decir que lo amo. Obvio no, somos mejores amigos. No quiero perder esa amistad. Te lo puedo explicar. ¿No creen que son comentarios comprometedores? Además, también mandaba estas indirectas. Me gustas. Solo les vengo a recordar que Diana no rompió nada más el corazón de Vadir, sino también el del chico Disney, Memo Aponte. Ahora las fans de Vadir están escribiéndoles mensajes de ánimo en sus redes y también sus amigos, como es el caso de Naidaleen, que también estuvo presente en el en vivo. Ese en vivo que Vadir se debe haber arrepentido de hacer, estoy casi segura. Ni siquiera lo dejó, ahí mismo lo borró. Se acabó el chisme por hoy. La verdad es que esta información sí no la vieron en otro lado. Lo siento. Esta vez no soy... Ximena Morales. ¡Gracias!